¿O ya se cerraron el proceso? ¿Cómo están? Claro, todavía se pueden inscribir. Nuestro curso de observación electoral y promoción a la democracia aún sigue abierto. Tienen hasta el 4 de junio para hacer este curso. En este curso, ¿qué se va a llevar a cabo? Bueno, la gente va a aprender sobre temas elementales de derecho electoral, pero lo más importante que van a aprender es cómo identificar un delito o cómo identificar una irregularidad. Y sobre todo, cómo presentar una denuncia, cómo hacer un reporte de denuncia, qué implica, pues cómo redactar los hechos, qué pruebas nos pueden servir para hacer esta denuncia. Este curso va en conjunto con este grupo de brigadas que estamos haciendo. Invitamos a la gente a que se inscriba al curso, a que se unan desde que al momento en que ustedes se inscriben en el curso, ustedes ya pueden unirse a estas brigadas por la democracia. Estamos haciendo un grupo en Facebook para que nosotros podamos organizarnos de manera colectiva entre todos, apoyarnos con dudas. El equipo del puesto estamos al pendiente de cada uno de las dudas que salen de quienes salen del curso y también quien desee formar parte de estas brigadas, ¿no? Entonces, así que quienes deseen formar parte de las brigadas por la democracia, pues los invitamos a inscribirse a este curso y a unirse a nuestro grupo también que tenemos en Facebook para que podamos formar estas brigadas para observar, pues, las elecciones, tanto en redes sociales, porque como vemos hay muchas denuncias en redes sociales, pero también lo importante, cuidar el día de la jornada electoral. Isis, ¿ya tienen definidos? No, 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 no,